qué tal amigos de youtube estamos en un vídeo más canal esta vez volvemos a jugar la targa monedas clásica online amigos vamos a jugar a todas las grandes por 9 amigos la apuesta máxima y vamos a doblar los bares que cargan vamos a ver qué tal nos va jugando así esta maquinita la verdad que les ha gustado bastante he visto que les ha gustado a muchos de ustedes amigos comenten también si quieren que haga unos retos aquí de ustedes en esta maquinita amigos los cargan se mueve y nos da dos manzanas vamos a seguir jugando acuérdense amigos que estamos apostando al máximo y vamos a doblar el bar no puede ser amigos el primer bar que cae de 50 amigos vamos a ver qué tal nos da y 77 y coco nos vamos a doblarlo al lado derecho y ahí está amigos 3600 amigos empezamos muy bien vamos a seguir jugando hasta ahorita vamos ganando amigos estamos apostando solamente a las grandes en la apuesta máxima nos vuelve a caer 11 mole y cae coco y manzana amigos no importa vamos a seguir jugando apuesta máxima recuerden amigos suscribirse al canal se los agradeceré mucho no puede ser otra vez amigos están cayendo muy seguidos el bar de 50 77 y la sandía y bastante vamos a doblarlo a ver si podemos llegar a ganar lado derecho igual y no puede ser 3150 créditos y nos fueron ahí amigos no puede ser perdimos esta vez una gran cantidad nos cae de nuevo la manzana amigos vamos a ver si podemos llegar a ganar y no puede ser amigos es la tercera vez que nos cae el bar de 50 amigos 2250 cereza y sandía 3600 amigos esperemos volver a ganar amigos lado derecho y ahí está amigos 7200 créditos ya tenemos cerca de 10 mil de ganancia amigos la verdad vamos muy bien esperamos ganar un poco más recuerden amigos suscribirse al canal poco a poco vamos a llegar a los 200 suscriptores en youtube se los agradezco mucho el apoyo que he tenido en vídeos últimamente también pueden comentar en los otros vídeos de maquinitas normales algunos retos o apuestas que quisieran que subieran los próximos vídeos amigos también si quieren que apueste su apuesta en el especial 200 suscriptores pueden dejarme en los comentarios solamente pongan que es para el especial 200 suscriptores para que sepa ahí amigos y vamos a darle unas cuantas vueltas más ya no está cayendo nada bien amigos ya no están viendo las que no tenemos apostadas solamente las cerezas la verdad vamos a darle las últimas vueltas y con esto nos retiramos amigos ya nos cayeron varias veces el bar los mismos buenos dobleces algunos los perdimos pero llegamos a ganar bastante amigos nos cae la manzana amigos vamos a darle solamente dos vueltas más solamente están cayendo puras ahí está el coco amigos pero no tenemos apostados están cayendo puras chicas y esta vez nos cae ahí está amigos la sandía es la última fruta que nos caiga que tenemos apostadas y esta vez nos cae manzana y y y